Muy bien, Mr. Talent, ¿con quién vamos en este momento? Steven Vega Chavarría, edad 23 años, estatura 170, habilidad cantar, demostración de canto y guitarra. Canto y guitarra. Vamos a subir por acá esto. Muy bien, entonces, Steven Vega Chavarría. ¿Cómo están, gente? Bueno, para mí es un placer estar aquí esta noche. Mi nombre es Steven y estudio Pharma. Y él es un amigo que me va a acompañar el día de hoy. Se llama Roberto Chop. Y bueno, lo que voy a interpretar es un poporrí de clasiquitos de rock. ¡Gracias por ver el video! Imagine there's no heaven. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esoscríbete al canal! Y el mundo crece en el que se creen Imagino que no hay posicion 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 But I'm not the only one I hope someday to join us And the world will live as one You may say I'm a dreamer But I'm not the only one Take my hand and join us And the world will live as one 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 Pink is the end of that question Cause pink is my favorite color Pink on the lips of your lover Cause pink is still a new discover Pink as the pink of your cherry Cause pink cause you are so very Pink is the color of fashion Cause today you're just going to fashion Pink when I turn off the light Pink get me high as a guy Cause I think everything is going to be alright No matter what we do tonight You can be my flamingo Cause pink is the new kind of lingo Pink like a deco umbrella Pink cause you don't even tell Pink get me high as aEEE Pink cause you don't even tell Pink when I turn off the light Pink get me high as a guy And I think everything is going to be alright No matter what we do tonight ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!